Esto es Hechos Internacionales, el lugar donde puedes informarte con las noticias más interesantes que ocurren día a día en torno a Venezuela y el mundo. Contrabando y lavado de dinero ayudaron a Maduro a superar el turbulento 2019. La economía venezolana pasó por uno de los peores años de su historia en el 2019, sumida en una contracción económica de 28%, sanciones económicas y una persistente hiperinflación, pero el régimen de Nicolás Maduro logró superar el torbellino gracias al contrabando de oro, el lavado de dinero y las remesas del exilio. Y es que las actividades ilícitas del régimen se han convertido en uno de sus pilares de sostenibilidad, ya que han permitido mantener contentos a los generales y así seguir ejerciendo control sobre las Fuerzas Armadas. La burbuja que ha estado suavizando el impacto sobre el régimen de las sanciones económicas impuestas por Washington está siendo alimentada por la ayuda de los venezolanos exiliados a sus familiares en el país petrolero, pero también por actividades no transparentes del régimen, incluyendo el contrabando de oro y el lavado de dinero. Sin embargo, hay fuerzas mayores que están interesadas en recuperar las inversiones que han hecho dentro del país y son quienes estarían presionando a Nicolás Maduro para que saque definitivamente del juego a Juan Guaidó y el momento, según los interesados, no se puede hacer esperar. Este tiene fecha de vencimiento y por eso Maduro tiene una tarea bien clara para el 5 de enero. Hoy te estaremos hablando de este interesante tema y mucho más aquí en Hechos Internacionales. Aunque las sanciones impuestas por Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro y el gradual colapso de la producción petrolera propinaron un duro golpe a las exportaciones del crudo del país, la economía venezolana se encuentra hoy dolarizada y la moneda estadounidense está siendo utilizada libremente para la compra de bienes y servicios. Parte de eso se debe a las ventas de oro en el exterior, en momentos en que la producción ilegal y el contrabando del metal se han disparado en los últimos años, pero también está el hecho de que el régimen ha convertido a Venezuela en una gigantesca operación de lavado de dinero. Se ha formado así una especie de burbuja económica que ha permitido a Maduro mantener la lealtad del estamento militar. Así lo confirmó Juan Fernández, experto económico y exgerente de planificación y control de finanzas de petróleo de Venezuela. Las gigantescas fortunas de jerarcas avistas que se encontraban en el exterior, que suman varias decenas de miles de millones de dólares, comenzaron a enfrentar dificultades para ser movilizadas debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos. Debido a ello, sus dueños comenzaron a trasladar ese dinero a Venezuela donde está siendo lavado. Esas son operaciones que están teniendo un gran impacto en la economía del país. Allí está entrando dinero de toda índole, desde dinero de las sustancias ilícitas y el contrabando hasta dinero de la corrupción acumulado durante años, dijo Fernández. Y el régimen está muy feliz porque con este dinero ha podido mantener sus lealtades compradas. Sin embargo, para los acreedores del régimen, estos ingresos por negocios turbios no son suficientemente garantía para ver retornar su dinero. Por eso, Sergei Esterchak, viceministro de Finanzas de Rusia, alberga la esperanza de que Juan Guaidó no sea reelecto presidente de la Asamblea Nacional el 5 de enero. Y en este sentido, esta fecha será clave para Nicolás Maduro porque, si Guaidó no renueva el mandato, Moscú le brindará asesoría económica directa. Rusia brindará apoyo económico a Nicolás Maduro siempre y cuando Guaidó no sea reelecto presidente de la Asamblea Nacional el próximo 5 de enero, así lo declaró a Bloomberg el viceministro de Finanzas ruso, Sergei Esterchak. Si Guaidó no renueva su mandato, Rusia intensificará los esfuerzos para ayudar a los funcionarios de Maduro a enfrentar la crisis económica, se lee en el reporte de la agencia. Esterchak asegura tener un plan para reactivar la economía de Venezuela, un plan en el que han trabajado 12 técnicos rusos y que tiene como objetivo principal arreglar el desastre de la industria petrolera cometido por Hugo Chávez cuando en el 2019 nacionalizó todas las actividades petroleras. Este plan, agregó el viceministro, no ha sido desplegado en Venezuela porque los funcionarios en Caracas eran reacios a implementar cambios sin el apoyo de la legislatura encabezada por Juan Guaidó. El domingo se producirá en Venezuela la votación por la reelección de Guaidó. Salvo sorpresa, tiene garantizada la mayoría. Le apoyan los principales partidos de la Asamblea Nacional, pese a que Maduro ha intentado lo contrario intensificando la represión. Solo en el 2019 Maduro ha violado la inmunidad parlamentaria a 23 diputados, muchos se encuentran en el exilio o escondidos en Venezuela. Podrán votar gracias a que en diciembre de 2019 el hemiciclo aprobó el voto electrónico. Pese a todo, Rusia alberga la esperanza de que Guaidó no renueve. Creo que la situación comenzará a cambiar a mediados de enero, dijo el viceministro. Con estas declaraciones se entiende por qué Rusia presionó a Maduro para que regresara a la Asamblea Nacional, la misma que en el 2017 declaró en desacato. Aunque esta medida fuera una incoherencia para el régimen, el Parlamento es la única institución de Venezuela considerada legítima por la comunidad internacional. De hecho, Guaidó es presidente encargado para más de 50 países porque preside la Asamblea Nacional. Cabe recordar que para Moscú, Maduro es un presidente legítimo, no así para los países que reconocen a Guaidó, los cuales consideran que Maduro se robó las elecciones presidenciales de mayo de 2018. Otro punto importante es que para que Maduro pueda implementar los cambios que le exige Rusia, debe tener el apoyo de la Asamblea Nacional. Los funcionarios rusos plantean una liberalización del sector petrolero, una liberalización que se está dando de manera informal, no legal, ya que en ningún momento ha pasado por el Parlamento. Sergei Esterchak afirmó que Rusia está trabajando para Venezuela por iniciativa propia. Lo hacen, agregó, porque Maduro es nuestro aliado político y piensa que nuestras ideas pueden ser útiles. Cuando el mandatario venezolano visitó Moscú en septiembre, el presidente Vladimir Putin y su equipo de asesores ya asomaron la posibilidad de enviar técnicos rusos a Venezuela. En octubre, Esterchak dio unas declaraciones en las que dijo que sus asesores también ayudarían a Maduro en el tema de la deuda externa. En la entrevista, el viceministro recordó que Maduro tiene una deuda de 3.000 millones de dólares con Rusia. Y suponemos que Rusia hará todo lo posible para garantizar el cobro de su dinero. Mientras tanto, el presidente interino de Venezuela, quien es blanco de todas las miradas por estos días, dirigió este 31 de diciembre un mensaje de fin de año a los venezolanos en el que pidió remar juntos en una misma dirección. A continuación, un extracto de este mensaje. El año 2019 sin duda quedará marcado en nuestra alma para siempre. Tenemos la obligación de seguir hasta lograrlo. Demasiados han pagado con su vida. Hemos avanzado en un año más de lo que alguna vez hemos logrado. Y sí, todavía falta por lograr lo más importante, pero con la lucha de todos avanzaremos, dijo. Luego agradeció a todos los que lo han apoyado, comenzando por los venezolanos que le dieron su confianza. También agradeció a los presidentes de los 56 países que lo reconocen, a los funcionarios en el exterior, a la ONU, las ONG. También agradeció a Estados Unidos y a Colombia por ayudar a rescatar activos muy importantes. También a los países que aprobaron el TIAR y a los militares apegados a nuestra Constitución. Claro que sí, remató. Toca corregir, toca hacer más y yo asumo mi responsabilidad con humildad, con vocación de servicio. Yo no soy un candidato, yo soy el presidente encargado de un país secuestrado por una cúpula de delincuencia, una dictadura. Yo solo pido que todos los que tenemos un mismo objetivo rememos juntos. Sumemos esfuerzos, dejemos de lado los intereses personales. Venezuela necesita de nosotros una vez más. Vayamos juntos a escribir nuestro destino y lograr que cuando nuestros hijos estudien la historia de Venezuela puedan leer con claridad. El año 2019 fue el año en el que el pueblo de Venezuela inició la ruta, por fin, para llevarnos hacia la libertad. Más tarde, el líder opositor emitió una alerta internacional por la desaparición del diputado Gilbert Caro y del periodista Víctor Hugas, detenidos este viernes por las Fuerzas de Acciones Especiales Venezolanas. Con la desaparición forzada del diputado Gilbert Caro se violan todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos con carácter supraconstitucional y se transgrede el marco jurídico venezolano a plenitud con la violación de su inmunidad parlamentaria, mencionó. Como recordarán, Caro y Hugas fueron detenidos el pasado 20 de diciembre, violándose su inmunidad parlamentaria contemplada en el artículo 200 de la Carta Magna Venezolana, en flagrante transgresión a los preceptos constitucionales, así como a sus derechos fundamentales, quebrantándose al principio del debido proceso. Nunca se supo el estado en el que se encontraban al momento que fueron llevados al tribunal, cuáles cargos se le imputaron ni a qué lugar de reclusión fueron trasladados, asegura el dirigente opositor venezolano que considera que tras este arresto hay motivos políticos como lesionar la mayoría que pueda elegir una nueva directiva de la Asamblea Nacional este venidero 5 de enero de 2020. Y así nos despedimos por hoy, no olvides compartir y nos vemos en la próxima. Esto fue Hechos Internacionales, chao chao.